Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores cepillos faciales. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores cepillos faciales, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la. Edom, jabón mar muerto. No incluye grasas para mascotas ni productos químicos. Tiene una alta concentración de azufre del mar muerto para una purificación extrema de la piel, y para eliminar considerablemente cualquier infección cutánea desde los primeros días de uso. Edom está indicado para pieles vulnerables al acné debido a que su mezcla de azufre y sustancias orgánicas naturales lo convierte en un antiinflamatorio e eficace antibacteriano. Aquellos que realmente lo han usado dicen que la cara se ve menos brillante y también disminuye los brotes de acné. Avanzando en el número 4, tenemos el angona paquete de jabón. Me encantó este jabón porque tiene una combinación óptima, azufre, propóleo y lodo de caracol. Tanto el azufre como el propóleo tienen propiedades antiinflamatorias y también antimicrobianas residenciales o comerciales que, cuando se utilizan en la piel, eliminan cualquier tipo de aspectos nocivos. Mientras que la escore de caracol hidrata las pieles más deshidratadas. Es un jabón para personas que están expuestas al humo y a la luz solar con regularidad. Evita el envejecimiento prematuro y también ayuda a eliminar cualquier tipo de imperfecciones como lugares, pequeñas cicatrices y espinillas. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el TREACTIV limpiador facial. El producto perfecto para pieles sensibles. Tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas y antisiéticas. Todas estas sustancias extraídas del azufre así como de ingredientes naturales. Es un jabón con azufre con la capacidad de deshacerse de los brotes de acné rebeldes debido a que destapa los poros, seca las espinillas y también elimina los gérmenes que lo crean al mismo tiempo que disminuye el enrojecimiento de la piel. También ayuda a aclarar las imperfecciones del acné y a suavizar las cicatrices gracias a su actividad antioxidante. Todo esto sin maltratar la piel ya que no tiene principios activos como el peróxido de benzoilo que con el tiempo dañan su equilibrio natural. Aquí viene el número 2, tenemos el Bicenme jabón azufre. Un jabón refinado fresco para mantener intactas las propiedades curativas residenciales o comerciales del azufre y también los ajetes vegetales en su composición. No tiene conservantes y también es naturalmente degradable. Bicenme limpia la piel, la hidrata y ayuda a eliminar cualquier tipo de afección. Funciona para deshacerse de la rosácea y del acné rojo que genera. Evita que los poros se obstruyan eliminando las células muertas y el exceso de sebo. Elegí este producto porque es una excelente opción para pieles sensibles a los químicos, y sé que hay un par de ofertas como esta en el mercado. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el jabón de azufre, jabonería artesanal. Me gusta este jabón porque ha sido refinado con métodos típicos de fabricación de jabón que permiten que los elementos y las propiedades de los componentes utilizados se mantengan intactos. Algo difícil deslocalizar. Está desprovisto de parabenos, tensioactivos y de cualquier tipo de químico. Incluye azufre y también una concentración extremadamente alta de molientes que provienen de la glicerina vegetal. Zolfo es un jabón que elimina las células muertas, además de desintoxicar por aporo de la piel, la refresca y evita la aparición de espinillas ya que estabiliza la producción de sebo. Si hay granos, los ayuda a secarse completamente y también a sanar. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!